Mi nombre es Gilda Toro Prada, arquitecta, docente, investigadora de la Universidad de La Salle, donde estoy en este momento, en mi casa, hace 23 años. Formamos arquitectos y urbanistas desde la Facultad de Ciencias del Hábitat con un sentido social. Hemos enfatizado en los procesos de inclusión educativa a través de los espacios de accesibilidad universal bajo los criterios de el principio del diseño universal, buscando equidad, horizontalidad y participación y convivencia en el entorno que hoy por hoy necesita nuestro trabajo. Este trabajo a través del laboratorio de inclusión nos ha permitido trabajar conjuntamente en el Consejo Nacional de Discapacidad, el Sistema Nacional y el Sistema Consejo Nacional de Inclusión Social, donde trabajamos de la mano con el alto consejero en los nuevos procesos que se construyen en el país. De esta manera, representamos a la academia a nivel nacional a través de los procesos de inclusión educativa y educación inclusiva, propios escenarios de transformación social en la construcción de un en el país mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!